hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo de maricuy canal en primer lugar perdonar por estas dos semanitas desaparecidas pero entre que nos fuimos hasta luego a visitar a la familia y a disfrutar la fiesta de san juan y que la semana pasada me hicieron un cambio de trabajo he tenido que aprender un montón de cosas tenía la mente muy cargada ya sabéis cuando cambié de trabajo tenéis que aprender 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 y no me daba la cabeza estaba muy agotada y la verdad que no tenía ninguna ganas de ponerme a grabar porque estaba muy cansadita espero que me perdonéis pero estoy aquí de vuelta vengo con un vídeo de mercadona que tanto nos gusta de una compra de esta semana gigante y nada espero que os guste y os dé algún tipo de idea bueno pues sin más dilación comenzamos con el vídeo bueno pues comenzamos con la compra que es bastante grande y nada lo que vaya saliendo os voy mostrando vale pues venga vamos por lo primero lo primero que muestro es una crema solar hidratante resistente al agua factor de protección 50 porque he comprado esta cremita le he comprado porque o yo ya las que ya me seguís por instagram y todo eso que lo pongo aquí abajo por si me queréis seguir veía guión bajo maricuqui o pues nada lleva el coche al trabajo pero había tanta masificación en mallorca que en verano es imposible circular y en invierno también porque no sé ahora ya como que viene la gente a partir de febrero mallorca siempre está colapsada vamos no vemos un momento de respiro aquí en la isla y nada es que salía del trabajo y me tiraba como una hora larga para llegar al trabajo cuando en coche son 10 minutos y digo esto hay que poner la solución mi marido me compró una bici eléctrica y es la mejor inversión del mundo mundial voy por el carril bici 20 minutitos y genial pero qué pasa claro sales por la calle te tienes que proteger a sobre todo que hace mucho calor en la cara para que no te sacan manchas y todo eso entonces siempre por la mañana antes de ir al trabajo en bicicleta pues me he hecho mi factor de protección 50 y protegida para todo el día hasta que vuelvo del trabajo bueno chicas voy al trabajo con la bici eléctrica la mejor compra del mundo mundial voy a la playa voy al trabajo no me como los atrascos impresionantes que hay en mallorca en verano que ya veréis que si venís a mallorca está masificada y mira le he puesto estas luces que alumbran un montón aquí una blanca y aquí una roja aparte la bici tiene luces vale la voy a encender tiene luces entiendo y también tiene luces aquí pero bueno yo para alumbrar me mejor y que me vean mejor los coches aunque bueno yo voy por el carril bici vale pero bueno los dedos paso y todo eso y mirar también le he puesto esta funda que la comprende caldón por 5 euros que está genial y así la ropa pues no te la manchas porque a veces el sillín puede tener algo te puede manchar la ropa con el sol entonces esta funda la tapa es impermeable también y no te mancha nada la ropa 5 euros en el de calor así que nada súper contenta con mi bici otra cosita que os enseño es corazones de alcachofa me encantan estos corazones de alcachofa yo los hablo le echo un poquito de limón y pimienta y están buenísimos huevos cocidos también me encanta esto me ha salvado la vida porque están cocidos no tienes que perder el tiempo y oye genial sé que las que tenéis freidoras de aire o vosotros también o sé que lo puedes hacer a 180 a 10 minutos y también puedes hacer huevos duros pero como yo no tengo freidora del aire o pues eso me la compro así lo huevo ya cocido y es genial zumo de piña lo he comprado para mi marido que le encanta luego leche asturiana de asturias nos encanta además estuve en asturias y me encantó qué bonito lugar por cierto fue un vídeo que se vio súper poco me dio una pena porque es un vídeo súper bonito os lo dejo por aquí arriba por si queréis echar un vistazo al viaje porque la verdad que vale la pena verlo porque es muy bonito ese viaje así que nada me encanta la leche de asturias y asturias en sí que hay asturias patria querida asturia de mis amores esta canción tan famosa que hay que yo cantó mal pero bueno maravillosas asturias pollo pollo o así como si fuera un foie gras buenísimo nos encanta atún con tomate otro gran invento ya te viene el tomate y para los bocadillos oye genial aceitunas negras en rodajitas genial para las ensaladas ahora en verano está buenísima estas aceitunas body meal aloe vera y ácido hialurónico este lo compro pero no es un body meal que me mate mucho no sé a veces lo compro luego se me olvida que no me gusta lo voy a comprar pero no me gusta mucho no sé es muy liquidito no hidrata mucho es barato 170 pero no me llega a convencer esto sí que es bueno esto hice un vídeo de una limpieza facial y todas me lo recomendasteis este bifásico rosita de mercadona por dos euros y he repetido 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 porque es buenísimo es para quitar el maquillaje tanto de ojos y de labios yo a veces uso también por la cara quita todo lo water proof bueno es una pasada yo lo enseño este el bifásico de mercadona este buenísimo haces así porque cosa más buena para limpiar y encima baratito dos euros genial este sí que me gusta este body meal me súper encanta el de almendras también me gusta mucho vale pero este lo descubrí y me encanta el básamo cal este con ceramidas para las pieles utópicas y te pica la piel tiene como aceite si te queda la piel súper brillantita súper hidratada la verdad que éste sí que lo recomiendo y me ha gustado un montón así que repito el tos de mercadona el aceite de oliva casi 10 euros que más va un perfume un perfume del caravanes esto ya un perfume yo no sé si echarlo a la saltea o hacer así por las mañanas cuando voy al trabajo buenísimo chicas buenísimo carísimo carísimo por dios aunque vi una noticia que decían que el año que viene iban a tener más más cultivo y que iban a bajar los precios por marzo así pues a ver si hay suerte que iban a bajar como a 6 euros así pues oye a ver a ver ojalá mejillones mejillones me encantan ya vienen congelados y esto ya lo tú lo descongela es un poquito de limón ya comértelo vale o si lo quieres calentito por los jueces o también lo puedes usar para hacer arroces paellas me encanta mejillones así sin cáscara ni nada buenísimo y antes tierno me encanta para hacer una tortilla francesa con guisantes para unos arroces para lo que tú quieras para un estofado de patatas buenísimo lo guisantes siempre a los niños pequeños no les gustan los guisantes no lo hay que ver esta vida cebollita otra cosa súper guay del mercadona para que no te llores los ojos genial el mejor invento que pudieron hacer la cebolla cortada y congelada mayonesa ligresa me encanta buenísima esto sigue un perfume no como el aceite de oliva novedad perfume este o colonia como queréis decirlo de limón buenísimo muy buena me encanta limón melocotón y madera bueno como un toque de madera un toque a mandarina un toque a limón que cosa más rica me encanta si eres amante del limón y de los cítricos es tu colonia en el mercadona hablando de esmalte que ya al verano nos pintamos la uña yo la mano verdad que siempre llevo en martes semi permanente pero las uñas del pie de verdad que con el martes normal te basta no importa el esmalte semi permanente porque es que un montón entonces me encanta el blanco para el verano y este del mercadona es una pasada el número uno que pone que es especial para la francesa vale pone blanco punta pero yo te puedes pintar la uña de los pies perfectamente es precioso el blanco y me encanta a ver lo voy a abrir para que veáis el blanco a ver si se ve bien en la cámara es un blanco blanco o sea quedan geniales tanto los pies como las manos precioso que dan y luego probé las gotas secantes estas para secar y oye qué maravilla esto tú después de pintarte las uñitas te echas una gotita en cada uña y a lo mejor así a la media medio minuto así lo tienes seco oye un gran invento esto me encanta es yo pensaba que esto no iba a funcionar pero genial las gotas secantes está una maravilla otra cosa buenísima las toallitas de maquillantes estas de micelar buenísimas vamos una pasada y yo siempre las uso cuando llego del trabajo para quitarme el maquillaje inicial y después ya me la hago hago todas las limpiezas y tal pero para quitarme el primer maquillaje así va genial o legumbres lentejas así normalitas para hacer ensalada me encanta es que me encantan las legumbres me encanta y en verano me gusta mucho estás así para hacer ensalada más que las calientes vale porque las calientes verdad que en verano cuestan también me gusta tener latitas de estas que están buenísimas las lentejas a la jardinera y los garbanzos a la jardinera también buenísimas estas dos latas y siempre me gusta tener así yo que sé algún día que te quieres hacer una comida rápida no es nada pesado y oye me encanta luego también me gusta tener la despensa las albóndigas de pollo también están súper buenas a mí esto no me gusta pero a mi marido sí entonces las compro para él vale muy bueno esto también embutido hemos comprado este jamón que nos encanta este de aquí esta marca si este de aquí muy buenos jamón veis muy sequito y todo nos gusta mucho esto es un 99% de pollo también está muy bueno nos gusta mucho el pollo relleno carloteña 97% de pollo también muy bueno pechuga de pavo está reducida en sal también nos gusta mucho dados de perú también muy buenos esto viene así viene un pan de dos pues así maripú y así lo que pasa que yo lo cortado vale y esto lo usamos mucho para las ensaladas comprado la loganiza esta de pavo muy buena también vienen cuatro lo que pasa que ya nos hemos comido uno y nada buenísimo esto también luego ensalada china muy buena también me encanta buenísima esta ensalada china margarina vegetal súper rica más sana que la otra margarina que más grasa muy buena a mí me encanta para el desayuno muy bien agüita agüita de lanjarón de granada de la sierra nevada oye qué maravilla granada que también tengo el vídeo en el canal que cuando me casé por cierto que me encantó mi boda una boda súper sencilla maravillosa y nada extravagante no que a veces vas a bodas de ahí de 300 mil invitados y es un rollo la mía fue los cuatro familiares más allegados súper bonita me encantó y tenéis la boda en el canal os la dejo por aquí pues si queréis verla pues vamos a granada que también está el vídeo de granada en el canal por dios enseño toda la alhambra guapísima la alhambra y nos encanta el agua de lanjarón compramos botellas así porque yo antes compraba las botellas grandes pero claro qué pasa que luego te pelea quien rellena las botellas no la rellena nadie nos peleamos así que las compro así y nada al frigorífico fresquita y oye no nos peleamos nadie por rellenar las botellas y siempre tenemos agua fresca bebida de arándanos grosella y saco muy buena esta bebida es buenísima no hay que abusar tampoco de esto pero bueno de vez en cuando me gusta la tina dos paquetitos le encanta a mi chico la gelatina está de fresa siempre digo mi chico pero ya mi marido y hace dos años y siempre sigo diciendo que es mi chico lechuga iceberg esto de aquí nos gusta mucho está redondita ambientador este nos gusta mucho el sugar este al principio no no le daba yo un voto de confianza me gustaba más el otro que tenían dulce que lo quitaron pero una vez pasando el para el paseo que bien huele otra vez pasando que bien huele y luego me di cuenta que era el ambientador y cuando pues sí que huele bien el ambientador así que al final sí que le doy un voto de confianza y la verdad que me está gustando luego dentríficos oral ver nos encanta este este es para calles placas sensibilidad blanqueamiento mal aliento o sea que si tienes alitosis también sirve o sea genial luego salvaldís estas de algodón las mejores las de algodón no te hacen daño chicas geniales estas árbol y luego las galletitas de estas tradicionales que se asimilan un poco a las campurrianas y están muy buenas pan de tostado este de cereales está buenísimo mascarilla de repara está de pantén estaba de oferta 250 y la verdad que está muy bien para el verano para reparar el pelo sobre todo de la playa ya que yo vivo en mallorca y es verdad que se estropea mucho el pelo yendo a la playa una sandía rica rica dos euros plan de huevo conción lenta al baño varía muy bueno estos planes de huevo muy caseros de una vez un capítulo de entrevistas y ponían un flan no así y le dijo uno anda este flan que va a ser hecho tuyo en un bar no que va a ser hecho tuyo ese sí es un flan casero dice que va a ser hecho tuyo esto es comprado y dice hombre es casero porque de alguna casa lo habrán hecho aunque sea una casa comercial de alguna casa está hecho el flan así que me hizo gracia así que siempre digo el flan casero porque digo de alguna casa está hecho novedad también lagrimitas al limón esto se lo di a mi compañera momentos de mari en su canal de málaga ella muy maja y lo sacó en un vídeo que se lo llevaba para la fiesta de san juan y digo que buena pinta esto tengo que probarlo yo así que mari lo encontrado mira qué rico preparado solomillo provenzal está muy bueno esté así ya preparado a la plancha nos gusta mucho contramulo de huesado muy bueno al horno lo hacemos y está riquísimo y luego filet de lomo extra tierno estos filetes del horno a ser extra tierno porque lo pone aquí son súper blanditos y nos gustan muchísimo otra novedad la hamburguesa americana la hemos comprado para probar a ver qué tal dicen que tienen muy buenas reseñas así que a ver qué tal si nos gusta o no cerezas que rica las cerezas mi fruta favorita del verano te sientas con esto en la playa como si fuera una chuchería que bueno está esto en la playa plátanos de canarias riquísimos que voy a contar otra anécdota fui a canarias a tenerife también y nada yo buscando siempre las bananas que son más baratas y voy a canarias buscar bananas buscando yo por el mercado le pregunto a la frutería digo oye que estoy buscando bananas no plátano y me dice señorita no espero que no le moleste pero es que estamos en canarias en canarias sólo se va a comer plátano de canarias bananas no por dios y yo hay perdón así que ver así que mirar la anécdota que me pasó en tenerife que yo buscando banana y claro estamos en canarias chiquilla que los plátanos de canarias por dios zanahoria con un paquete pequeñito para la semana burgos desnatados 0% esto lo hago yo para desayunar una tostadita un tomate refregado y me quesito buenísimo con mi café luego de este salmón está carísimo chicas pero es que me encanta pero de cara está por 10 todos como el aceite otro todos amoníaco con detergente con esto limpio yo el solo de mi casa y brilla siempre me decís maricuqui cómo brilla tu casa pues con esto lo limpio yo nueces qué ricas son las nueces para el corazón comer nueces chicas y chicos boquerones otro manjar me encanta me encantan los boquerones así solito o con pan buenísimo que me súper encanta la tempura de verduras la hacemos al horno y está buenísimo tienen brócoli tiene zanahoria cebolla batata buenísimo chicas buenísimo chicas y chicos pipa de calabaza fuente de hierro me llevo para el trabajo y el hierro y es genial desde que como estos frutos secos esto y los pistachos ya no importa que tome cápsulas de hierro con esto me curado y esto para el magnesio que siempre sufro de migrañas también genial desde entonces también tengo menos migrañas no es de macadamia fuente de magnesio para las migrañas genial también acondicionador del pelo de este así baratero que la verdad que me gusta muy bien desde cuando me pongo una mascarilla cuando no acondicionador y este de mercadona para lo barato que está muy bien y encima con difusor hoy es súper recomendado yo un griego natural y ligero me encanta aunque no tenga azúcar no sé tiene como un toque así que no está tan amargo y me gusta oye o le echo semillas de chía de lino un poquito de miel sé lo que tú quieras pero genial o así solo lo puedes tomar me encanta arroz de pollo buenísimo este parece un arroz de paella nos encanta patatas gajo buenísimas al horno parecen las patatas está que te ponen los mcdonaldas en el buberquín muy buenas con un poquito de ketchup buenísimas y aquí nos encanta nos encanta nosotros lo cocemos y después lo mezclamos con este otro paquete de ñoquis este veis este que ya viene un poco preparado y tiene verduras pues lo mezclamos este con este y hoy es no sale un plato para los dos buenísimo muy bueno aloe vera jeff artesum para después de la playita que nos falte que hay que proteger bien la piel después de haberla acalorado en la playa bebida de arroz muy buena también nos encanta y además mi chico como sufre de colon irritable cualquier bebida no le va bien la avena lincha el estómago la de soja tampoco le va bien la de almendad también entonces la de arroz es la que mejor le va oye genial desde que la toma ya no tiene tantos problemas de colon por lo menos con las bebidas de leche helado de limón me encanta aunque tengo que decir que este es el menos recomendado porque tiene leche hay otros en el eroski o en el lidl que sólo es sorbete de limón y no tiene leche son más sanos pero este está muy bueno lo malo que enguerda un poco más porque tiene leche pero oye a ver los azúcares azúcar tiene 30 bastante grasa 0 con 8 bueno pero está muy bueno piña en rodajas buenísima estas cortadas me encantan ya me he acostumbrado a esta corta de natural y es que no puedo con las de lata cuando compro las de lata que son muchísimo más barata me salga lata y estas que están muy buenas valen cara pero oye no me gusta la otra ya muy buenas estas las naturales patatas y cocida me encanta para hacer ensalada de patata para acompañar con carne para lo que sea muy buena siempre te salga de un apuro estas patatas así luego batata y patata también nos encanta 7 8 minutos al microondas y esto también buenísimo con carne con pescado bueno y se hace súper fácil mejor imposible luego frutita un poquito de pera un poquito de manzana un poquito de kiwi o aguacate y melocotón amarillo frutita que no falte y aguacate bueno ya por último detergente frescura azul que me encanta con el suavizante azul te deja la ropa oliendo genial me encanta muchas a veces compráis el otro que es más caro este cuesta 3.30 o sea me parece que está genial de precio porque luego está el otro que también es muy famoso el de ropa blanca y de color que es blanco pero le han metido como el precio de 5.65 o algo así lo veo carísimo tengo pollo sigo con este que es una pasada frescura azul vale genial y por 3.30 oye que no voy a pagar el otro 5.65 el otro de blanco que dice que se asimila un poco al de ariel yo con este genial 3.30 chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya dado algún tipo de idea y nos vemos en el siguiente vídeo nada y si te quieres suscribir pues bienvenidos a la familia de maricubial yo encantada un besito fuerte y como siempre digo nunca nunca dejemos de sonreír y ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!